¡Bien! 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 ¡Bravo chicos! ¡Se van a buscar a Diman! ¡Que pierda! ¡Hola! ¡Le damos a ver el botón! ¡Y la canción es! ¡El rey equipado! ¡Bien! Como ven son todos clásicos, todos, todos, todas las canciones. Así que vamos a disfrutar del talento y la maestría de los grandes Eric Móriga con el rey del timbal. Maestro, ¿cómo quieres? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!